La red LTE Privada Virtual de Telefónica ayuda a Renault en su transformación digital hacia la fábrica 4.0. La fábrica de motores es puntera en la utilización del Big Data. Las comunicaciones inalámbricas nos permiten realmente tratar en tiempo real una gran cantidad de datos, sin perder insecuridad. Para este proyecto necesitábamos un partner como Telefónica que sea innovador, consolidado y muy serio.